¡Gracias! Jalando el esférico Emanuel Molina de Argentina Servicio de Santa Fe Tocando acento en el interior Con efecto viene el pase De Arias Conquistando el esférico de Juliana Enchico Omar Pérez ahora La deja Valencia Sube Quiñones No encuentra el ingreso independiente de Santa Fe Torres, Pérez, Torres Larga la pelota con destino de Peralta Está saltando Marín primero Y la envió al servicio de banda De Juliana Enchico Medina, Enchico Enchico viene por el esférico Mete Cintro ¡Pero viene golazo! ¡Gol! ¡De Santa Fe! Omar Pérez Asiento de Juliana Enchico Llega de una sin Que toca el suelo Con la zurda ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué manera! Palo de la derecha De Farid Mondragón Y esa pelota Deja en el empate En una bola espectacularmente Bajada por el argentino ¡Santa Fe empata de encuentro! ¡Santa Fe lleva uno! ¡El Cali otro! ¡Se metió, se metió La pelota se metió ¡Gol pulsar! ¡Qué golazo acaba de marcar Omar Pérez! ¡Qué ventaja tiene Santa Fe Teniendo este 10 argentino! ¡4. ¡2.